LA DISTANCIA MATÓ LA DISTANCIA MATÓ QUIERO DARME DE TODOS Y TODO NO DOY HOY QUE ME LEVANTO Y QUIERO SABER DE MI VIDA COJO TU MANO Y SUBIMOS RÁPIDO HASTA ARRIBA Y ME DOY CUENTA Y ME DOY PENA AL SABER QUE TÚ ABAJO MIRAS LO QUE CUESTA SUBIR CUANDO TU AMOR ESTÁ POR ENSIMA LA DISTANCIA MATÓ AL AMOR Y eso lo sabíamos de sobra los dos Aunque me duela Prefiero que seas feliz antes de que no seas nadie Así que vuela y antes de ser tu presa Prefiero casarme contigo aunque no se pueda ¡Ve! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja! Prefiero que seas feliz antes de que no seas nadie Así que vuela y antes de ser tu presa Prefiero casarme contigo Prefiero casarme contigo aunque no se pueda Lo más valioso de la música son las canciones Si no hay canciones, ¿qué hacemos? Así que muchas gracias por hacer canciones Muchísimas gracias Alejandro ¿Qué tal? Qué lindo es Tienes que seguir componiendo porque efectivamente es necesario Además urgentemente ya Y tu paso por aquí va a ser muy importante para ti Muy importante Se llama La distancia mató Efectivamente Ahí es un título que tiene tela O sea, tu pareja te dejó por la distancia Es que era una distancia no de kilómetros Sino como de vergüenza Es muy curioso Que si era de kilómetros ya te iba a decir yo Pero es que no te quería lo suficiente Efectivamente Bueno, es que hoy en día yo creo que se vive Ya desde muy jovencito estos amores, desamores Pero qué pena que con 15 años ya hayas vivido un desamor La verdad, también te lo digo Pero gracias a eso hoy estoy aquí Pero todo sea por un bien, exacto Vamos a pensar positivos Y ha hecho que crees en esta canción Votamos Vamos a ver qué nos dice nuestro público Se van a portar bien, seguro Venga, venga, venga Bien Muchísimas gracias Enhorabuena Gracias Muchísimas gracias Y sigue componiendo Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver Suscríbete al canal oficial de YouTube De Idol Kids